Estoy viendo que ahora sí se dé la señal en Facebook, porque ayer nada que se dio. Muy buenas tardes, hoy se me ha juntado la chamba, en serio, porque no había dado mi informe. Yo pensé que lo iba a dar en una media hora y se fue prácticamente la hora, 50 minutos. Acabo de terminar hace un momento, ya ni pude comer, me eché un coctelito de camarón antes del informe. Y ahorita nada de tiempo, ahora sí que nada más cambiar de lugar, porque el espacio donde estaba dando el informe está muy agradable, pero como está al exterior, baja la temperatura, me trae frito lo de la asiática. Ahora sí, hoy con mucho dolor hice el ascenso a esta parte muy bella, que llamamos la casita que tiene la vista. Hoy se veía el popo, Popugatépetl enterito, el Estazíhuatl, fue el popo maravilloso, pero sí batallé, me dolía mucho. Me sirvió de todos modos hacer el ejercicio y desde ayer en la noche ando lastimado. Y ahorita como he estado mucho tiempo sentado, ya me está dando guerra. Y todavía me falta, además de esta videocharla, una charla más con ingenieros petroquímicos en Villahermosa, Tabasco. Ahí está el compañero presidente y ahí va a ir yo, fíjense, nada más que acabé haciendo la telemática, porque con las condiciones que existen, voy a platicar ahí con un grupo de profesionales del área petrolera, una asociación que encabeza un compañero de Pemex, Carlos Pérez Telles, que es doctor en la materia, lleva toda su vida trabajando para petróleos mexicanos. Así es que he andado activo, activo, les decía yo, con la molestia ahí de la asiática, que sí me está molestando un poco. Y comenté en mi informe el tema de, déjenme, no quiero equivocarme, en el nombre del pueblo de la sierra de Tepehuacán, sí, Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, es una zona de la huasteca, de la huasteca hidalguense, y ahí son caciques, la familia Villano. Yo conocí a Carolina Villano, una mujer con carácter, una mujer capaz, fue procuradora, entiendo, del Estado de Hidalgo, fue diputada conmigo en la 61ª legislatura, mujer guapa además, se casó con Humberto Moreira. Siempre mantuve muy buena relación con ella, simpatizaba con nuestras posiciones, pero su familia son caciques, de ahí, de este pueblo Tepehuacán de Guerrero. Yo sabía que el 15 de diciembre, que tomaba protesta el hermano de ella, uno de sus hermanos, creo que es el menor, Eduardo, creo, pero no estoy seguro que se llama, no lo conozco, había una protesta de la gente, perdieron supuestamente por seis votos, partió Nueva Alianza, eran compañeros de Morena, que se fueron a Nueva Alianza porque les impusieron, dicen ellos, una candidata mujer, que no importa que fuera mujer, ellos decían que no, y además la acusan de que hizo acuerdos con la familia Villano, no sé si sea cierto o no. Lo que es un hecho es que ellos tenían la fuerza, por seis votos de diferencia, o sea, se gana, se pierde por un voto, pero con todo el cochinero que hizo Omar Fallad en el Estado, hizo y permitió compra de voto, agresiones físicas, amenazas, bueno, subo agresiones a mi persona. Hizo, es que tengo un, tengo un aparato inteligente y ya ven cómo pasa de repente, que uno no, oye nada más. ¿Qué tal? Nos acaba de dar una clase de física, mi aparato de sonido. Lo apagué, porque no lo apagué en el momento del informe, y se quedó ahí, este, oye, se oía poco la música de fondo, yo la oía, y ahorita, pues en teoría está, está encendido, pues, pero no le estoy dando ninguna instrucción, no le he aplicado nada, no le pedió nada, pero Solita se dio cuerda, quién sabe qué fórmula de física nos dio. Entonces les decía yo que el 15 tenía que tomar protesta a este Villano, que parece que le hacen honor a su apellido, aunque es en italiano, Vigiano, con doble G, Villano se pronuncia, Vigiano. Y la gente tenía tomada la presidencia municipal, yo sabía que había habido un muerto, llegaron con machetes, con pistolas, con golpeadores, pues, con grupos de choque, la gente de ahí es brava, les mataron a un compañero, pero hoy me dicen que fueron cuatro, que no fue uno, la gente del lugar me está buscando, hablé con ellos hace un momento, la verdad es que no les he dicho todavía que estoy pensando ir el martes de la próxima semana, está peligrosísimo el asunto, están muy mal las cosas, pero me parece terrible dejarlos ahí solos, enfrentando al casicazgo de los Villano y al cabrón de Omar Fallar, que ha sido miserable. Cuando compareció la secretaria de Gobernación, yo le dije, compañera secretaria, iba a ser la elección en Hidalgo, le dije, están muy graves las cosas, hay un nivel de violencia muy fuerte, ah, pues comentaba yo que a mí me agredió, mandó a agredirme físicamente el gobernador, es algo que no sucede en ningún lugar del país, ni en Hidalgo. Entonces, yo sé que ya tiene, creo que fue su alumno Omar Fallar, de la secretaria Olga Sánchez Cordero, quedó de intervenir, pero no sé si intervino, y si intervino no le hizo caso su exalumno, y sigue, se robaron la elección en Tulancingo, donde había ganado compañero Sosa, impusieron al del PRI, anularon en Mequilpan, más allá de los conceptos que cada quien tenga sobre los, se me fue el nombre, Pascual, de los compañeros, hay hermanos que lleven un rato con el Casi Casgo, un compañero que está preso, diputado federal, y Pascual, y el compañero que fue hermano de ellos también candidato. Entonces, hicieron fraude, hicieron fraude, o sea, hicieron tropelea y media, hicieron chingaderas, compraron voto, amagaron a la gente, acarrearon, intimidaron, hicieron chingadera y media, y esto de Pehuacán, de Guerrero, pues ya me parece el colmo, pues en qué año estamos, en qué gobierno estamos, en qué régimen, no son delitos graves, los delitos electorales, el tribunal, el órgano electoral de Hidalgo local, y el tribunal electoral, pues validando chingadera y media, aunque fíjense lo que son las ironías de la vida, también tengo que decirlo, el tribunal electoral de Hidalgo, le dio vergüenza, decir que había ganado, en Tulancingo el PRI, después del cochenero que había hecho, y anuló la elección, y el tribunal federal retiró, echó atrás la anulidad, y le dio el triunfo al PRI, que no había ganado, no, 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 verdaderamente miserable, o sea, en un comportamiento, incalificable, incalificable, muy graves las cosas en Hidalgo, yo estoy, estoy valorando, hice algunas llamadas, estoy esperando, qué pasa ahí, cómo se resuelve el asunto, eso me tenía preocupado, me tienen preocupado, llamadas del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, con algunos problemas laborales, que se están presentando, la verdad es que yo, tengo la mejor impresión, de cómo se están avanzando los trabajos, estuve en una visita, de la cual les platiqué aquí, quedé muy bien impresionado, pero esta semana, me hicieron llegar, información, en uno de los frentes, el Frente 21, yo creo que el responsable, el general responsable, debe revisar, lo que está sucediendo ahí, también ese tema, apenas hace un momento, entonces me dejó también inquieto, espero que se resuelva bien, por si no fuera suficiente, en la mañana de hoy, en Puerto Vallarta, con 15 guardaespaldas, ¿de dónde pagaba? Pues murió ya, Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, que hizo un fraude, él y su partido, cuando compitió Enrique Alfaro, con ellos, le hicieron un fraude, Enrique Alfaro, es evidente, que le arrebataron la gubernatura, se impuso Aristóteles Sandoval, y él estaba en Puerto Vallarta, con 15 guardaespaldas, y aún así, un asesino solitario, lo ejecutó, no voy a especular, sobre su asesinato, si me parecen, muy delicadas las condiciones, porque insisto, con un aparatazo, de ese tamaño, que no sé cómo lo pagaba, ni por qué traía un aparato así, después de ser gobernador de Jalisco, estaba en su entidad, pues fue asesinado, el gobierno, del compañero presidente López Obrador, ha manifestado, que está en disposición, de coadyuvar, en la investigación, pero es responsabilidad de entrada, del fiscal de Jalisco, que no se ha caracterizado, precisamente por su brillantez, es el tipo, que era procurador, cuando la represión, a quienes protestaban, por una reunión internacional, en el Hospicio Cabañas, de altermundistas, gobernaba Ramírez Sacuña, panista, el estado de Jalisco, e hicieron una serie, de actos brutales, brutales, en contra de la gente, ahí tuvimos que acudir, me acuerdo, qué año habrá sido, ya ni sé, no era diputado yo, no era diputado, antes de 2009, había sido 2008, 2007, por ahí, había muchos presos políticos, hablamos con el procurador, me acuerdo, era un hombre joven, en ese tiempo, muy autoritario, algo avanzamos, no recuerdo los términos, no recuerdo quiénes salieron, pero ahí estuvimos, ahí estuvimos apoyando, la lucha social en ese tiempo, y la exigencia de libertad, de los presos políticos, finalmente, ese entonces procurador, hoy regresa con Alfaro, como fiscal, del estado de Jalisco, y él tiene, en su haber, nada menos, que dos actos brutales, de represión, contra quienes protestaban, por el asesinato, de Giovanni López, por no usar cubrebocas, que fue, Iztahuacán, creo que se llama, de los membrillos, siempre digo mal, o Iztahuacán, siempre digo mal, el nombre del municipio, iba a cenar, con su hermana, creo, si mal no recuerdo, joven, trabajador de la construcción, y fue asesinado, por la policía, la madre fue por él, le dijeron, que al día siguiente, le iban a soltar, y al día siguiente, le entregaron el cadáver, muy serio el asunto, y eso generó, una protesta, días de protesta, muy fuertes, contra el faro, que fueron reprimidos, primero, en las calles de, Guadalajara, cerca del centro, y después, en el entorno, de la fiscalía, que fue particularmente grave, porque el primer día, dijeron, que había habido, violencia, inclusive, sacaban un video, de un policial, quien alguien le prendía fuego, que no sabía, si era de la misma policía, quien lo había hecho, disfrazado de civil, pero, en el caso de la fiscalía, la gente apenas, se iba acercando, a varias calles del lugar, y ahí hay videos, de cómo lo subieron, a camionetas, los golpearon, los atropellaron, hicieron barbaridad, y media, pagó los platos rotos, un mando, intermedio, que debe seguir, en la, en la cárcel, en manos de ese fiscal, está la investigación, del asesinato, de hoy, de Aristóteles, Sandoval, un tipo, pues no podemos hablar, bien de él, como murió, y en condiciones, terribles, pues toda mi solidaridad, a familiares, y amigos, debe ser, fuerte, el asunto, las concesiones, son muy oscuras, por supuesto, no pensaría, en una, ejecución del narco, sin embargo, fue una ejecución, cómo le podríamos llamar, para no ser, malinterpretados, es una, ejecución singular, porque, cómo burla, una persona, un aparato, de 15, guardaespaldas, y se le puede acercar, y le da un tiro, al parecer, en la, nuca, lo asesina, eso puede ser posible, pues sí, decía Obregón, que cuando alguien decide, cambiar tu vida, por su vida, por la tuya, no hay nada que hacer, no sé cuál haya sido, el destino, del agresor, debe estar detenido, eh, las conexiones, son muy, muy delicadas, ahí anda tu gato, ya regresó, Fitzroy, que, antes de que hiciera yo, la transmisión, ahí estuvo tomando leche, es que es un, becerro disfrazado de gato, o gata, porque se llama, es que es gata, aunque le decimos Fitzroy, se fue, a la hora que estaba dando yo, el informe, se fue, quien sea que vio, y ahorita ya, ya anda otra vez, rondando, ahí nos va, tomando confianza, entonces, muy grave, muy grave, el asesinato, por supuesto, es en Jalisco, es, no, es responsabilidad del gobierno federal, es aparentemente un hecho local, y la derecha, no, la violencia, no funciona, el abrazo, sino balazos, yo, por ejemplo, ahí, Manuel Díaz, pues es, amigo, pues ya, me dan ganas de bloquearlo, no de bloquearlo, de no seguirlo, son unos cerdos, son, verdaderamente, carroñeros, la manera, en que están, manejando las cosas, con un nivel de perversidad, inaudito, todo el esfuerzo, compañero presidente, se para a las seis de la mañana, y no se para a ver el amanecer, todos los días está en la reunión de seguridad, ha ido apretando, ha ido dando resultados, hay detenciones, hay desarticulaciones, bajo el robo del combustible, se han ido desarticulando, grupos del narco, se les pega por igual, no hay acuerdo con ninguno, y ellos se están intrigando, porque fue a saludar a la madre del Chapo, insistiendo en esto, como si, a dos años del gobierno, es un tercio, pues son dos años, finalmente, no puedes medir, el resultado, el supuesto fracaso, como si anduvieras dándole abrazos, a los delincuentes, son unos miserables, la verdad, su actitud es verdaderamente deleznable, y son tan hipócritas, como los trabajadores, ahí elegantes, de salir en desplego, que hoy San Martín, que andaba sin cubrebocas, ahí con el grupo, con el que fue a la cena, que tanto jodía, en la entrevista que me hizo, que porque yo no sé el cubrebocas, para hablar, y él, y todavía se ha manejado bien la pandemia, no tienen vergüenza, cualquiera de ellos que se enfermara, y fuera al hospital, te iban a echar la culpa, debe estar allá en el macetón, porque corre ahorita hacia allá, López-Gatell, por las dificultades que vivan, cuando son unos irresponsables, la verdad, sea dicha, entonces, muy lamentable, el manejo, por supuesto, están haciendo un manejo perverso, este tema, no es Alfaro, no es su seguridad, no es la situación de Jalisco, no, no, no es el problema, o sea, no hay gobernadores, no hay alcaldes, no, el único orden de gobierno que hay, es el del gobierno federal, el único responsable político, que hay, es el presidente, ninguno, nada más, ni los alcaldes, ni las alcaldesas, ni los gobernadores, ni las gobernadoras, nadie tiene nada que ver, o sea, solo, el compañero presidente, no tienen, cuate, está verdaderamente, este, grave, no, perversa, sesgado, el manejo, y el otro tema que va ligado con estos periodistas, no, con el asesinato de Aristóteles Sandoval, siempre se dijo que Aristóteles Sandoval se movía en círculos criminales, reitero, no se justifica que uno de su gobernador traiga 15 guardaespaldas, lamentable que lo han asesinado al margen de que hiciera y cómo se moviera, no merece nadie ser asesinado, morir de manera violenta, no estoy planteando ninguna justificación en el asunto de investigarse y castigarse a los responsables, pero, pues, los indicadores que hay ahí son delicados, me parece, ¿no? Entonces, apenas unas horas, ya muchas gracias, ya se resolverá el asunto. Vamos a ver primero qué dice la Fiscalía de Jalisco, si pide la colaboración de la Fiscalía General de la República, el propio gobierno federal o si se hace cargo sola del tema, aunque de tomos le sigan cargando la responsabilidad al compañero presidente. Y el otro tema es, se veía venir, la verdad es que desde hace varias semanas, la emergencia sanitaria en el DF y en el Estado de México es enorme, evidente, a pesar de eso, la gente no dejaba de realizar sus actividades, sobre todo tradicionales de estas fechas. Bueno, ya vieron a Salinas Pliego en su cena de fin de año, con sus empleados y empleadas. Los desvergonzados que han abierto la boca salen a decir que no les dijo que él iba a publicar, se ven felices, ellas y ellos, ellos y ellas, y ahora resulta que, ¿cómo es que la foto, si te pones una foto es evidente que pueden publicarla, o qué esperas que hagan con ella? No tienen vergüenza, son los irresponsables. Y yo sostengo con toda firmeza, para los que no quieren pensar, lo hagan, que este rebrote, la fuerza de este rebrote, la gravedad de la situación, tiene mucho que ver con la irresponsabilidad del manejo informativo que se ha hecho. Ellos dicen que el gobierno es responsable, yo digo que los que han desinformado son responsables, porque insistieron que el cubrebocas te protegía, insistieron que la gente podía salir a la calle usando cubrebocas, y que con eso se estaba cuidando. Cuando nuestro gobierno insistió todo el tiempo que el uso de cubrebocas no evitaba el contagio y daba una falsa sensación de seguridad, que podía ayudar bien utilizado, que podía ser un auxiliar, pero es muy difícil que la gente lo usara bien, no solo desde el ponerlo de manera correcta, sino la higiene del mismo, la duración de este, los cuidados que se deben tener en su manejo, si se humedece hay que quitarlo, hay que usar preferentemente los que son desechables, que duran cuatro horas, no evita el contagio, no lo evita, y a la gente le hicieron creer que estaba protegida, y entonces la gente se volcó durante meses a las actividades más diversas, sintiendo que ya como llevaba el cubrebocas no tenía problema. Yo les ponía todo el tiempo, les sigo poniendo el ejemplo ridículo del avión en el restaurante, el más ridículo es el del avión, tú te están chingui chingue desde que entras al aeropuerto que tienes que usar el cubrebocas, dentro del aeropuerto, chingui chingue que lo mantengas, en el avión que es obligatorio el uso del cubrebocas, y vas en un espacio cerrado, pero cabronamente cerrado, con un número muy grande de personas, sin ninguna distancia, y te quitas el cubrebocas para tomar los líquidos, pues ni modo que los tomes, ¿cómo? durante 20 minutos. Alguien me tiene que explicar por qué el pinche coronavicho dice, no, ahorita como está tomando su agüita, el Noroña no me lo chingo. Es ridículo. Y luego termina el tiempo, ni siquiera es que te has terminado la bebida, termina el tiempo que ellos determinan que no es el tiempo que necesite, sino es el tiempo que a ellos les lleva dar las bebidas y pasar a recoger la basura. Y en ese momento te empiezan a chingar otra vez que es obligatorio, que es una medida sanitaria, que la chingada, que vamos a pasar a revisar, que esté puesto de manera correcta. Es ridículo. O sea, esa medida es verdaderamente engañabobos. Ah, pues todo el mundo ahí, seguros que con eso estaban. Yo les he dicho, yo no tengo la menor duda que el 99%, si no es que más de la gente que ha muerto, traía el pinche cubrebocas. Que ha muerto por el contagio. Entonces, son unos irresponsables. Porque le dijeron a la gente, no, no. Y seguían, y seguían yendo. Y bueno, y en las fiestas, pues cuál cubrebocas, ¿no? Si es una comida como la que hizo Salinas Pleo, pues cuál cubrebocas. ¿Lizas ahí sin cubrebocas? Pues claro que sin cubrebocas, cabrón, ni modo que estés cenando. Con el pinche cubrebocas. Es evidente que ese tipo de reuniones no es prudente realizarlas por el riesgo del contagio. Bueno, la gente va a lo que dice, bueno, ya estuvo todo el año, tantos meses la chingada, y luego si le entra el alcohol, no, pues peor. Peor, cabrón. Resultado. Semáforo rojo otra vez. Es ching, es un madre, hermano, es terrible, ¿por qué? Porque económicamente, ¿cómo se levanta la gente de esta? O sea, los negocios, ya lo venía yo diciendo. Claro, tú, a ver, no estoy diciendo que haya tomado una mala decisión Claudia Sheinbaum, ni Alfredo del Mazo, ni López Gatell. No estoy diciendo eso. No, no, a ver, yo vi, era evidente el esfuerzo que estaba haciendo Claudia Sheinbaum para no tomar esa decisión. Era evidente la angustia que tenía de ver cómo se iba profundizando la crisis y sus llamados no eran atendidos, porque la gente pensaba que con el pinche trapito ya estaba resuelto. Si se fijan en los últimos mensajes de los últimos días de Claudia Sheinbaum, dejó de insistir que salías con el uso estricto del cobre box y la chingada, porque era evidente que eso no resuelve nada. Y se plantó en que no saliera si no era necesario, que nos cuidáramos, que era claro que era mucho tiempo, que está claro que la gente estaba hasta las orejas, pero que está muy delicado el momento y que por lo tanto debía esperarse, deberían quedarse en casa. está cabrón. A ver, yo hoy que oí lo del semáforo rojo que ya lo voy a venir, todos los dije, púchale, de por sí está pesado el ambiente en el DF. de por sí la tensión es enorme. La gente encabronada y entonces no está buscando quién se le hizo, sino quién se la pague, se enoja por el que sale a correr sin cubrebocas, se enoja por el que está tomando el sol, se enojan con los que hacen fiestas. Pues es un problema la verdad, aunque acaba siendo un problema social también, por eso es que la gente se enoja, porque dice, bueno, pues si ya se contagian y ya, pero van y contagian a más y luego además acaban saturando los hospitales y a más la gente que está en la tensión permanente, pues también ya después de ocho meses están pues cansados, gastados y hartos del asunto, ¿no? Entonces, pues se van manifestando muy diversos problemas en el trato con los familiares, en el trato con los pacientes, en el desgaste de las personas, en la tensión permanente. A ver, si tú estás sano, cabrón, y te aterras de salir a la calle y te pones cuatro pinches cubrebocas para que según te protejas mejor, imagínate la gente que sí está cierta que hoy, mañana y pasado y pasado y pasado va a atender a personas que están contagiadas del coronavirus. Se dice fácil, pero está bien, cabrón, está bien difícil, la gente está jugando la vida, pues es su trabajo y eso y eso qué, cabrón, o sea, no te hace gracia, un torero, ya sea que no le gustan los toros, pero es un buen ejemplo, un torero se juega una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes frente al toro, los que están enfrentando al coronavirus dicho todos los días, todos los días, cabrón, está del redemonio, porque además no solo se juega en la vida ellos, sino está el problema, está la protección y todo, no de un pinche cubrebocas, sino toda la, que cubrebocas, Miquel Lachín, es un traje de astronauta, cabrón, ni siquiera el cubrebocas es en 90 y no sé qué chingados, no, 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 es un traje especial y aún así se puede contagiar y además la preocupación de llevar el bicho a su casa, eso está cabrón, es demasiado pedirle a la gente, demasiado pedirle y entonces pues finalmente reventó, finalmente reventó y no es, están algunos, ahí están, irresponsables, no, no, cabrón, muchísima gente se cuidó con el pinche cubrebocas, pues no debieron haberle dicho que con eso se protegía porque era falso, si la gente hubiese sabido que era falso, pues hubiera muchas de las salidas que hizo las hubiera evitado, muchas de las cosas que realizó no las hubiera hecho, si alguien les hubiese explicado con calma que se seguían jugando la vida con el pinche trapito encima, no, que no lo estaba protegiendo de nada, muchas de las actividades que la gente realizó no las hubiera hecho, o si las hubiese hecho, pero por lo menos sabría que se estaba arriesgando, mientras que, insisto, yo ya veía, a ver, cabrón, no me acuerdo qué día salí de la cámara, quise ir a vecinos hostería y no pude porque el tráfico que había era enloquecedor, cabrón, eso sí todo el mundo traía su chingadera, pero estaba, o sea, era un apeñoscadero por todos lados, era una multitud por todos lados, pues eso es lo que debes evitar, irresponsables, cabrones, no que las pruebas, no que el cubrebocas, se hubieran salvado vidas, mentirosos, miserables, no, no, han sido todo por ganar dinero, todo por golpear al gobierno nuestro y ahí yo francamente creo que sí fue débil López-Gatell porque, pues con la presión de Claudia Sheinbaum y de varios gobiernos, también Barbosa se metió al asunto del cubrebocas, pues acabó cediendo en eso, aunque él insistió aclarando las enormes limitantes del cubrebocas, pues nadie lo oía porque al final el mensaje era ahí está, ¿no? por eso chingan tanto al compañero presidente a mí de pónganselo, pónganselo, porque no quieren que nadie les cuestione la actitud irresponsable que están teniendo, pues el compañero presidente cuantas veces lo han dicho, ha planteado, pues no, es que no, no se necesita, no tienes mayor protección, lo que tienes que hacer, pues él lleva a cabo una tarea esencial, es un estúpido diputado del PAN que no sé ni quién sea, ni siquiera leí quién era, el que lo declaró, que ponga el ejemplo y se va de cuarentena, no, pues nosotros también podemos habernos ido de cuarentena, cabrón, 14 y 15 de diciembre no debimos haber ido a una sesión presencial, se debió haber hecho a distancia y no lo hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Por la necedad de los coordinadores de la oposición y porque es una tarea esencial, nosotros debíamos sacar las reformas constitucionales que aprobamos el lunes 14 de diciembre, entonces por más que estés arriesgándote y por más que esté la posibilidad de un contagio, tu tarea es esencial, la comisión permanente tiene que sesionar sí o sí, tiene que sesionar porque su tarea es esencial, lo van a hacer a distancia, van a tomar las precauciones, todo lo que gustes y mandes pero el creo que 7 de enero o por ahí 9, no me acuerdo, van a ir a sesionar porque tienen que acordar un periodo extraordinario que va a haber el 15 de enero y eso solo lo pueden hacer de manera como ahora se dice presencial y podrá estar el contagio a todo lo que dé pero los 39 legisladores y legisladoras que forman parte de la permanente van a tener que estar ahí porque su tarea es esencial, pues de igual manera el presidente de la república su función es una tarea esencial y no va a irse a meter 10 días a su casa de mañana al 10 de enero por más de 10 días para darle gusto a este baboso que dice que ponga el ejemplo pues no, quien está en una tarea esencial, a ver, se está diciendo que los médicos, las enfermeras, el personal sanitario se vayan de mañana al 10 de enero, les encantaría les encantaría pero no pueden su tarea es esencial no se deben quedar en casa lamentablemente para ellos tienen que irse a jugar la vida todos los días vamos a decir a los policías que se vayan a su casa pues no, su tarea es esencial hay una serie de actividades que son fundamentales y no se van a detener entonces bueno los propios restaurantes no van a dar servicio en el lugar tan batallando como el demonio ahora por comida para llevar en casa pues ahí va a ser muy complicado pero bueno pues es una ventanita de oxígeno pues los trabajadores se disminuye el número de trabajadores que van al restaurante pero los que van a hacer la venta para llevarla casi tienen que ir su tarea es esencial la gente que en los mercados pues tienen que ir las tiendas de autoservicio pues no han parado en todo este tiempo ustedes creen que no les gustaría quedarse en casa pero por supuesto que les gustaría contrario a muchos otros que han estado tanto tiempo encerrados estos quisieran estar en casa para no seguirse arriesgando y tienen que ir porque su tarea es esencial entonces es pura desinformación pura perversidad pura irresponsabilidad pura hipocresía o sea de verdad la escena desde Alinas Pliego demuestra la hipocresía de estos cabrones dice que comunicadores están chingue chingue a la gente o sea cubrebocas o sea cubrebocas este y luego los cabrones ahí ¿no? hijos de la chingada irresponsables cabrones hipócritas sarmiento tienen la desvergüenza de seguir cuestionando el manejo que nuestro gobierno ha hecho de la pandemia cuando son unos pues unos irresponsables unos reventadores unos provocadores unos miserables eso es lo que son está cabrón está cabrón cabrón la verdad pero bueno así va la vida ¿cómo andamos de tiempo? no pues muy bien 36 minutos se me fue rapidísimo el del informe cabrón yo pensé que iba a tardar ya les dije pensé que iba a tardar menos y cuando di cuenta cabrón ya eran 50 minutos aquí lo tengo todavía con las notas de precisiones que hice aquí tengo los datos que voy a compartir al rato en la charla con los ingenieros petroleros y petroquímicos y pues con ustedes qué bien que no haya fallado el internet no está toda madre la verdad yo no sé qué esté pasando para bien pero qué bueno no sé yo supongo que se mantiene en firme la ida a la laguna del próximo domingo pero es la hora ayer me dice Mónica que todavía están viendo cosas de la agenda aunque el boleto todavía no lo tengo yo le decía no no ya si no mandó nada ya cancela eso mejor no no todavía ya está viendo la agenda bueno esperemos que mañana entreguen los boletos ni siquiera sé a qué hora voy a salir lo que muy temprano yo estaba pensando irme mañana al DF pero así como están las cosas paso sin ver mejor aunque me levante aquí a las 5 de la mañana o más temprano pues eso haré dormiré en la laguna mañana el domingo el domingo y regreso el lunes y estoy valorando estoy valorando ir el martes a la huasteca hidalguense está feo ese asunto muy peligroso muy peligroso vamos a ver porque yo yo lo que quiero sea detener mi actividad seguir aquí caminando en la montaña atenderme de la asiática que me está dando mucha guerra ahora es la pierna izquierda todo el año fue la derecha y ahora me duele un poco la derecha no me ha dejado de molestar pero razonable pero la izquierda me duele considerablemente hoy de verdad batallé lo suyo para hacer la caminata de pues bajita la mano fueron dos horas si no es que poco más pero es un lugar muy bello al que fuimos la verdad es que es muy muy motivante muy muy bello muy muy chingón pues allí están las cosas compañeros y compañeras no tenemos que tomarnos la hora necesariamente pero vamos a ver algunas preguntas a ver esto esto debe ser del vámonos aquí alguien me cooperó 20 dólares porque pusimos lo del superchat ya ha habido varios y apenas lo estoy viendo buenas tardes diputado pasamos a saludarlos usted será nuestro próximo presidente usted es posible limpiar el INE vamos a limpiar los saludos desde Nueva York mira perdón a los que hicieron desde ayer y ahorita cooperachas se los agradezco mucho se los agradezco mucho pero además he dejado pasar varias y la verdad es que sí debo por lo menos agradecerles que gentil la verdad si no no se la mamaron con los semáforos rojos está muy delicada la situación los hospitales están a tope todavía hay hospitales mañana inauguran uno en Tláhuac para que la gente pueda este pues tenga ahí 120 camas más pero 120 para el tamaño de nuestra población y para el nivel de de contagiadero que trae el el DF y la zona conurbada está cabrón no se lo tomen a broma no se la mamaron nada está muy delicado muy delicado aquí miren alguien me cooperó 500 bolas ándale cabrón Arturo Ergelio Vargas Pérez muchísimas gracias no hombre qué gentiles cabrón qué generosos me dio la idea creo que es un compañero de Chiapas mi hijo ¿por qué no pones el super chat que la chingada yo qué chingados es eso entonces parece que pueden cooperar y además pues ves comentario pues ni modo que no lo veas puta una disculpa voy a tener que meterme a buscar los que hicieron cooperacha para decirles cinco dolarucos más tardes me encanta su forma de ser siempre así no cambie María Scalef algo así una 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 este un apellido extranjero difícil de pronunciar para nosotros muchas gracias aquí va otro ándale ay caray ay caray esto no a ver aquí ok la chingada pues ya no lo pude ver este se me hace que es el último buenas tardes Luis Fernando pasar a saludarlo próximo presidente muchas gracias de Nueva York yo creo que este ya lo habíamos visto es este Héctor Vera nomás hizo cooperacha sin comentario no hombre cabrón qué y ahora fíjense no sabía que eso se trataba el super chat pues ahora más agradecido estoica iba a estar no está mal ponga moderadores está bien voy a revisar eso de poner moderadores salud desde Indiana necesita más dinero Aldo Ávila pues como necesitar no necesito y como agradecido si soy la verdad es que este mes iba iba o sea bien pero bajo para como ha estado y entonces esto está a tu madre yo espero que de ese dinero no descuente nada los cabrones de YouTube mi estimado futuro presidente hace falta comentar sobre tantas cosas y muchísimos temas que alguien cooperó cinco largos más Jesús Vargas de Estados Unidos apoyo fue el primero en enfrentar a García Luna efectivamente muchas gracias no hombre sigue sigue la mata dando aquí pasó alguien pero sí dos dolarucos no debo decir cuánto Armando Antúa este no porque bueno no no se agradece todo se agradece todo es todo no a ver aquí qué pasó no es que no no sé qué esto ya los había comentado mira si además ahí está la cuenta van 88 dolarucos aquí acaba de entrar uno de 14 saludos desde California Carlos González 15 dolarucos en realidad no hombre qué tal cabrón pues no sabía si se queda una comisión YouTube pues sí les cuentan el impuesto pregunta la Vicente Serrano saludos de Texas ánimo muchas gracias el 30% se queda YouTube no pues entonces hay que encontrar otra manera cabrón estos cabrones se quedan 30% es un chingo ya se parecen a mi gobierno se lo doy con mucho gusto miren aquí uno de 20 Ridi Hernández nuestro gallo siga adelante desde Texas muchas gracias 2024 2030 es un honor estar con hablo y con oroña luchar luchar Karina Rosas a ver acá Fernando Pérez próximo presidente de Veracruz Edgar saludos y todos apoyo licenciado desde Poza Rica saludos futuro presidente no hombre estoy muy agradecido de verdad no sabía en serio que no sabía cómo funcionaba esto el super chat 123 dolarucos pues muy buenos cabrón ahorita en diciembre muy buenos a ver acá acaba de entrar otro 10 John Orozco soy colombiano casado con mexicana que así fue a los gobernantes muchísimas gracias a comenzar a oprimir al pueblo Quintana Roo sí hombre es terrible este Carlos Joaquín pues una decepción pues ni modo que no porque son son terribles a ver este aquel que se murió dice Brass este es de oro que tiene un nombre de empresa saludos somos oaxaqueños trabajadores el pueblo oaxaqueño mensaje borrado no yo no lo quise borrar maldición que hice una disculpa a los de Brass porque yo no quise borrar el mensaje Joel Navarro mira también me pone un foquito una pera bailando está cagadísimo perdón no quería este y ahora esto como lo quito ahora no lo puedo quitar este no quería borrar el comentario de los compañeros de Brass tranquilo diputado Rubén Luengas lo andaba buscando para una entrevista sobre la ley Garrote no supe qué raro a lo mejor me mandó mensaje porque luego es un desastre y me llegan tantos mensajes al celular pero si hubiese sido pues todavía estamos a tiempo las noticias esa va a seguir siendo noticia oigan pues estoy muy agradecido la verdad ya no más además todo el mundo ve ¿no? supongo 133 dólares 47 de ahí se virla yo tuve el 30% 3 por 3 9 3 por 3 40 dolarú pues si te da un baje cabrón pero bueno el pueblo está contigo muchas gracias que sea responsable quédense en casa así es hacia adelante si Brar gana el 24 pido en una secretaría pues no no le voy a pedir nada si gana lo voy a apoyar soy pobre no hombre no hombre a ver no es necesario que cooperen yo les agradezco muchísimo y los que cooperen uy de corazón muy agradecido pero no no sé estoy viendo todos los comentarios hombre no o sea si veo el de que coopero porque me parece una majadería que todavía que coopera no diga nada en Facebook puede hacer un tipo streaming y le puede mandar estrellas en Facebook paga igual eso me dicen pero parece lo voy a investigar porque parece que en el caso de Facebook como mi cuenta es de un político no aplica ese tipo de cosas de políticas valga la aparente redundancia pero no sé no sé si sea así por lo menos es lo que me dijeron saludos Paula Rey a ver entró otro aquí yo en Orozco no ya había entrado este amigos seamos responsables quédense en casa pues sí es que mi gato no es mi gato cabrón es un gato libre 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 como el viento el cabrón más libre que yo entonces suraño como el demonio se va ya nos va tomando confianza el Fitzroy y he subido fotos y videos de repente y ya viene mucho el cabrón está bien bonito es como un lince está bien bonito o bonita porque se me hace que es gata cabrón y mañana le tomo un video y se los comparto porque no hay otra manera o sea le pongo ahí leche le pongo jamoncito es muy finólis es muy fifí y es un becerro cabrón es un becerro disfrazado de gato toma leche a lo cabrón saludos desde Chapa de Corzo tan bello que es Chapa de Corzo el cochito de la maestra o la profesora no me acuerdo cuál de los dos es ahí en el mercado no hombre negrito por fuera y además en un este en un ¿cómo se llama? en un caldito no hombre buenísimo buenísimo y luego te vas al lado al arbolazo que hay ahí echarte tu pozol el mejor pozol de Chapa de Corzo y el cochito ese es el mejor que he comido en todo Chiapas qué cochito ya se me hizo agua a la boca porque no he comido bueno nos vemos jóvenes ilustres pórtense a toda madre 148 y entró otro que ni vi no sé si el de Norma de la Rosa muchísimas gracias Norma yo creo que este ya lo había visto Héctor Vera sí ya lo había dicho sí pues ahí va muy bien no hombre estoy muy agradecido probable cobra de cuenta si se refiere a Aristóteles seguramente duro Noroña venga a Yucatán voy a ir estaban los compañeros del PT insistiéndome muchísimo que vaya a Yucatán Mérida además que es una fiesta también igual que Oaxaca yo disfruto mucho es un lugar que me gusta mucho fíjense que hasta en eso tengo coincidencia con el compañero presidente que le gusta mucho ir a Oaxaca y le gusta mucho Yucatán y no sé si particularmente Mérida todo Yucatán pero Mérida es muy 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 bello y se come muy bien también es maravilloso voy a ir voy a ir a Yucatán hoy me estaba diciendo Mónica a qué lugares voy a ir pero no me los grabé tengo varias salidas ya tengo enero parece que cargadón otro de cinco bolas de Joel Navarro muchas gracias estamos con usted Noroña no nos olvides muchas no hombre que voy a olvidarte queremos muchas gracias Fabiola Falcón Allison Carrillo no lo conozco no yo tampoco por lo menos no lo ubico así Aguadulce hace rato que abrazote Aguadulce salud desde Texas dice aquí muchos ponen cuentas de Oxxo de Banamex pregúntale a un youtuber y a ver y le dicen cómo está mejor muy bien abre el Paypal pues voy a tener que investigar todas esas maneras el Paypal ese también cobra comisión de tomos pero no debe ser tan alta con la de YouTube por lo pronto es un regalazo hombre le agradezco yo a la gente que muy generosamente ha hecho cooperacha aquí que ya va casi en 150 dólares imagínate si no voy a estar agradecido saludos cordiales desde Fremont fíjense cuando andaba en situación muy difícil con eso voy a terminar chingado mano debería recordar el nombre hubo un hombre que tiene una tienda de botas a ver antes de que no quiero dejar de agradecer cinco bolos Juan Valdez me hace que ya había depositado saludos cuando va Aguascalientes voy a ir Aguascalientes porque hay una diputada nuestra de mayoría de Aguascalientes y le voy a pedir que me invite a hacer un recorrido son 10 municipios eso me los he hecho más rápido en tres días y mucho si no es si dos días y medio Aguascalientes un compañero que tenía o tiene una una tienda de botas en yo creo que en Texas o en California no California chingado ni de eso me acuerdo como me ayudó ese hombre en los momentos más duros de veras en los más complicados el Migue Villanueva gracias por los zapatistas que le puso toda la posición a la zapatiza que le puso toda la posición durante el año muchas gracias y acá otro Logan Murphy para un refresco por favor en la frontera están asaltando ya está la oficina ya está la oficina de atención de la presidencia para los paisanos entonces no esa tensión ya está puesta se le ha metido la mano en serio a las aduanas más bien denme datos de dónde quién y de inmediato se resuelve yo he intervenido en varios casos y se resuelve hay una parte ahorita regreso a la anécdota que estaba contando ya para terminar hay una parte donde tú ya es un chingo de cosas tienes que pagar impuestos y entonces no quieres pagar impuestos pues tampoco es así Mario Guillermo muchas gracias saludos de Estados Unidos como ve a Anabel con sus declaraciones pues parece que están excedidas las declaraciones de Anabel Hernández es una compañera a la cual yo le tengo aprecio y respeto pero parece que que anda fuera de foco vamos a no pero no las he revisado las voy a revisar puntualmente tú les decía yo llegas con paz con un chingo de cosas y no quieres pagar los impuestos no pues se tiene que pagar los impuestos por eso hay que llevar las facturas y todo para pagar es nuestro gobierno está haciendo las cosas bien hay que apoyarlo yo pago la nota de de YouTube sobre todo los meses que me estuvo yendo muy bien y pagué lo que me correspondía sin chistar de hecho tengo que hacer un pago de impuestos que bueno que me acordé que voy a ver si voy no pues mañana ya no el sábado hasta el lunes bueno se me pasó pero creo que todavía estoy en tiempo tú les decía yo este hombre me ayudó pero en serio me compró libros me mandó lana ándale aquí Mauricio Sousa muchas gracias ya no sé desde antes pero lo admiro respeto muchas gracias un abrazo un abrazo Mauricio entonces la verdad es que este ese hombre que que generoso porque yo creo que me mandó como mil dolarucos dos o tres meses si no me ayudó un chingo o sea fue además en un momento bien difícil bien difícil para mí cuando estaba en el cruce del desierto y cuando más complicado estaba todo andaba vendiendo libros andaba haciendo cosas y él me compró le mandé a Guanajuato me acuerdo una caja debo buscar los datos por ahí porque están en una libreta que debo agradecerle fue muy muy gentil conmigo y luego iba yo a algún viaje a Estados Unidos y como tamarindo cabrón así todo dobladito el billete un billete así me saludaban y yo con mucho cariño que el nombre gente no muy muy gentiles ahorita vean que generosos andamos en no hombre ya casi 200 dólares cabrón no de verdad muchas gracias muchas muchas gracias de corazón estoy conmovido cabrón no 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 sabía que era así el asunto este es más si hubiera sabido no estoy seguro de que lo hubiera activado pues es legítimo no es es legítimo se los agradezco se los agradezco muchísimo se los agradezco de verdad de corazón sé que lo hacen con mucha generosidad con mucho amor y yo no tengo más que agradecerles carlos huerba muchas gracias cooperacha para una biblioteca un teatro entonces cooperacha vayan a la fundación si no existe háganla y haz de que no hay una razón por la que no porque lo debe hacer nuestro gobierno yo soy de la idea como andamos de tiempo yo creo que ya sí soy de la idea de que deberíamos hacer una estructura social mínima para cada pueblo y comunidad donde hubiese un cine un cine gratuito de la comunidad que la comunidad manejara con por lo menos 300 películas buenas comerciales sin problema pero buenas películas de todo una biblioteca un centro deportivo un centro social un centro educativo mínimo esas cinco cosas debería haber en cada pueblo de cada comunidad o la gente igual que si vas a caminar máximo cinco kilómetros para ir a un banco del bienestar igual una estructura de ese tipo máximo a cinco kilómetros del lugar del que vives yo creo que deberíamos hacer una cosa de esa naturaleza nos vemos porque a las 7.15 entro a la plática con este grupo de ingenieros esta asociación de ingenieros y entonces este quiero caminar tantito pararme un poco antes de de atender la siguiente reunión no estuvo movido les mando un abrazo de verdad muchísimas gracias a todas y a todos los que cooperaron y los que me acompañan y que con ello eh ahora ahora sí Brass Refuse Bisschen lo apoyamos somos oaxaqueños emprendemos emprendedores reparamos instrumentos musicales que chingón desde California hace rato eh accidentalmente no supe que hice borré su comentario muchas gracias todavía hacen una segunda coperacha para que vea yo el comentario no hombre y luego los oaxaqueños oaxaqueñas que son cabronamente generosos hombre no no ni me digan ni me digan fíjense que voy a hacer una compra de con mi amigo de Huizache con David Villanueva eh y voy a rifar aquí algunas cosas ahora el 23 de diciembre voy a pensar en una manera y voy a regalar algunas prendas para hombres y mujeres eh que le compre a a David ¿no? y este y compartirlas con con ustedes hacemos un sorteo voy a voy a pensar la manera voy a pensar la manera de la tómbula les mando un abrazo hasta luego muchísimas gracias y que la vida les dé mucho mucho más multiplicado todo lo que me desean jejeje a todas y a todos multiplicado por un millón cabrón lo que me desean jejeje nos vemos pórtense bien ándale muy buenos números 18 mil 137 215 206 239 209 21 Nej 229 209 21 219 229